Es mejor para ti Es mejor para mi Es mejor para los dos No tiene caso seguir Cada día está peor Nuestra relación Queremos platicar Somos gente normal Y de nuevo a pelear Y de nuevo a gritar Es mejor para ti Es mejor para los dos Terminar con nuestra relación No tiene caso ya Seguir peleando No tiene caso ya Seguirnos dañando No tiene caso ya Seguirnos amando Es mejor para los dos Intentar olvidarnos Perdóname mi amor En verdad yo no quiero Terminar así Yo soy feliz a tu lado Y tú lo has notado No te puedo mentir No tiene caso ya No tiene caso ya Seguir peleando No tiene caso ya Seguirnos dañando No tiene caso ya Seguirnos dañando Seguirnos amando Es mejor para los dos Intentar olvidarnos Es mejor para los dos Intentar olvidarnos No tiene caso ya No tiene caso ya Seguirnos dañando